¡Suscríbete al canal! Y me dais ese cariño y ese voto de confianza Pero de verdad, un like y un comentario Aunque sea primero Me da igual, tío, un comentario, un like Esas dos cosas ayudan mucho A que YouTube recomienda los vídeos Y el canal crezca Sin más, no tenéis que dar dinero No tenéis que suscribiros, no tenéis que... nada Un like y un comentario, ya está, no pido más Algún día os explicaré cómo funciona el algoritmo Para la gente que tiene dudas De cómo funciona la recomendación de vídeos O sea, cómo este vídeo ha llegado a tu feed Algún día lo explicaré, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer una run con un personaje nuevo Que me ha recomendado un suscriptor Me ha dicho, Harry, deberías probar a Mom A Mother Y aquí estamos, vamos a probar a Mother, ¿vale? Está Mamá y está Tainted, Mamá Bueno, está Mom Y Mother, ¿vale? Ambos empiezan con el cuchillo, tienen diferentes cosas Y... No tiene desbloqueables Por lo cual voy a jugar con Mom, voy a jugar con Mother Haré dos vídeos Y me la desinstalo No tiene nada especial, ¿vale? Simplemente son personajes diferentes Que tienen sus cosillas Me encanta el detallito del corazón ¿Ves? Mom y un corazoncito rojo Me encanta Y este es Mother Con la sangre goteando de la T Y el corazón roto Mola mucho esos detallitos Molan un montón Así que vamos a probarla, ¿vale? Tiene mucha vida Pero como veis en la vida ¿Veis que tiene dos palitos? Y luego otros dos rotos Es porque empiezas Creo que con dos o tres corazones Y todos los demás corazones rotos ¿Vale? O sea, que jodido Empiezas con el cuchillo Pero tienes un Damage Down Si no me equivoco Lalalín Mírala Es graciosa la cabrona, ¿eh? Puto Isaac Qué gracioso es ¿Veis los corazones? Tienes dos corazones Y luego ocho corazones rotos, tío Que lo claro Te los tienes que quitar En los confesionarios Pero eso no es fácil Tenemos uno de daño En el cuchillo Que sí Que tenemos el cuchillo de mamá Wow, qué roto Pero veis que tenemos Uno de daño Y encima nos movemos Hiper lento A ver Entiendo el Damage Down Porque el cuchillo de mamá Es un objeto bastante broken Y empezar con él Es prácticamente free win ¿Vale? O sea, tienen que compensarlo De alguna manera Lo que pasa es que No veas El Damage Down Lo que se nota, ¿eh? Qué porquería más gorda Ya me han sacado un ojo Coño, no puedo estar yo tranquilo Socorro Vale No sé qué será esa píldora No tiene ningún pocket item Ni nada Simplemente es este disfraz de mamá Que está bien Está bien hecho Y... Y el cuchillito Ya está Es mamá Es literalmente mamá Vale, vamos a poner aquí La bomba Supongo Vale, perfecta, ¿no? Perfecta De war invertido ¿Qué hacía esto? Una trampilla El mercado negro Joder Empezamos fuerte El modem La mantita La vela roja La jarra Y el compás Es todo bastante pocho, ¿eh? A ver si hay suerte Y conseguimos romperla Me gustaría Llevarme la mantita ¿Eh? ¿Este pacto Me anula El de los ángeles? No, ¿verdad? Nunca me queda claro, tío Si este pacto Te anula el de los ángeles Creo que no Espera, vamos a curarnos Que tenemos un doble corazón aquí Y no voy a donar más Voy a esperar a matar al boss Me gustaría llevarme la mantita, tío Que es un holy mantel Para el primer boss O sea, para la sala del boss Quiero decir Y encima te mueves súper lento, ¿eh? Vale En la tienda En la tienda habrá algo que nos interese Un corazoncito de alma No No hay nada, tío Vale ¿Vale? Qué pesadas las estatuas estas, ¿eh? 15 monedas Fíjate que nos podríamos haber Comprado algún objeto En la tienda De haber tocado algo decente Pero no Todo Basurilla Ay, me salé Putadilla Y sin embargo Pegó bien, ¿eh? Pegó bastante bien Vale Vamos a dar un poco más de vida Es que no debería, ¿eh? Realmente Y salas secretas Puede estar encima De la del sacrificio No quiero gastarme todas las bombas Me gastaré solo una, ¿eh? ¿Hay bombas en la tienda? Si hay bombas en la tienda Lo intento, ¿eh? No Puede estar No, no, puede estar aquí Vale Pues nada, paso Ay, no hago nada Ni Ni lo de abajo Ni nada Es que puede estar aquí La sala secreta Aquí arriba O puede estar aquí Yo me juego más Porque está aquí Pues no Igual he estado aquí arriba No quiero gastar la bomba Que me queda, ¿eh? Que puede que me haga falta Vámonos Vamos a una run normalita Eh, no vi la imagen Coño No vi la imagen Del Splasher Coño En la pantalla de carga No entiendo lo de los ocho corazones rotos ¿Eh? O sea ¿Por qué? O sea, no tienes ningún... Uh, ¿esto cómo va con el cuchillo? Ah, bueno, dispara Vale No entiendo lo de los ocho corazones rotos Creo que si pones algo tan negativo A un personaje Además del damage down Además de la velocidad de movimiento O sea, tiene mil cosas malas El personaje no tiene nada bueno Tiene muy poco tier delay Muy poco rango Creo que deberías darle algo, ¿no? A cambio Por ejemplo No sé el qué Pero algo Creo que deberías darle algo al personaje Para que lo negativo no sea tan determinante, ¿no? Porque no hay ninguna razón para jugar a este personaje ¿Sabes? Si te gusta jugar for fun Al juego Al Isaac En lugar de para desbloquear cosas y tal ¿Qué te llevaría... Bien este pentagrama Bien Bien, 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 bien Ser 51 ¿Qué te llevaría a jugar a este personaje? Literalmente nada ¿Me entendéis? O sea, no hay nada Que te haga jugar a este personaje Y rejugarlo Quiero decir Salvo empezar con el cuchillo Ya está Pero el cuchillo es un objeto Que destruye muchas sinergias O sea, que tampoco es que sea Una gran opción ¿Qué es eso? ¿Me entendéis, no? Falta como ese factor determinante Que te haga decir Eh, quiero jugar a mamá Vale, me he gastado la última llave Que era para la tienda Así que, por favor Dadme una llave ¿En serio? Ven y quede la suerte Nice No consigo darle al... Vale Olé, los caracoles No consigo alinearme ¡Oh, el blue map! ¡Ey! ¿Le puedo dar algo también a este señor? Un poquito A ver si me da algo Muy bueno Podría estar... No, no puede estar ahí la sala secreta Bueno, si tengo el blue map ¿Qué estoy diciendo? Yo buscando la sala secreta en el mapa Y lo tengo... Lo tengo revelado ya Que tengo el blue map Soy bastante imbécil Vale, voy con la calma Bueno, también porque el personaje Va con la calma Mamá no tiene ninguna prisa Vale, estupendo Estaba pensando Me llega a salir aquí una bomba Y estoy muerto Porque no puedo huir de ella Voy muy lento Creo que me daba algún enemigo En esta zona Y me moría, ¿eh? Porque estaba un corazón ¿Algo bueno? No me vale absolutamente nada, ¿no? Uf Algo bueno Short speed No me renta mucho, ¿no? Perks Death Ace of Clubs Convertir en bombas No tengo llaves Perdón Soy imbécil Casi me muero Por la tontería Despacito, ¿eh? Dios Si se rompiera y me diera La bolsa de sangre Sería la cosa más bonita Del universo, tío Sería la cosa más bonita Del universo Porque no solo me da El corazón hacia arriba Sino la velocidad de movimiento Que me está haciendo Mucha falta Así que vamos a volver Una vez más ¿Aquí hay medio corazón? ¿O hay más de medio corazón? Solo medio Solo medio Dios, qué lento voy Es desesperante Por favor, rompe Bueno, que sí Que me he sacado una pasta Pero Voy a romperla Que me he sacado una pasta Vale, que sí Pero quería que se rompiera Y me diera la bolsa de sangre Habría sido increíble Esa bolsa de sangre Un corazón hacia arriba Y velocidad de movimiento Pero sobre todo velocidad de movimiento Pero lo que necesito también Es proteger el pacto Porque voy a bajar Al siguiente piso Me van a dar una hostia Y bye bye pacto ¿Sabes? Ay, hay corazones aquí No lo había visto, tío Ah, había corazones ahí Fail Eh, ¿qué estamos? Vale Esto apenas es el segundo Sí El segundo tier de zona, ¿no? Vale Dos de suerte Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Podría haber convertido Todas las arañitas en bombas Tío Habría sacado bastante Beneficio ahí Uh, cofrecito A ver si encontramos Alguna otra sala Con muchos enemigos Vale Llavesita me viene Muy bien Un momento Vale Podemos ir pinchándonos ahí ¿Es un mini cofre grande? ¿Qué es esto? Espérate De un cofre gris Me ha salido Un dorado de llave Gran ¿What? O sea What What's happened? Vale Ese corazón Lo quiero utilizar Pinchándome, ¿vale? Creo que nunca había visto Ese mini cofre grande Ya lo estaba viendo yo raro ¿Sabes? Cuando me salió Yo dije Ese cofre es raro Es mucho más grande De lo normal Míralo O yo soy muy grande O ese cofre es más pequeño De lo normal ¿Esta piedra es rara? No, no No Mierda Lo sabía, tío Sabía que me acabarían dando I knew it Vale Me podría comer alguna hostia más Con la excusa de entrar En la sala del Ese A ver si me salen Corazoncitos aquí Vale Doble corazón No quería cogerlo Soy bastante tonto Uh, un corazón de alma No quería cogerlo, eh Te lo prometo que no quería Lo que pasa es que Me atrevo a ser el boss O sea La sala de boss Puedo morir, eh Directamente Corazón de hueso Lo voy a perder El corazón de hueso Qué pena A menos que me salga Uno negro aquí Lo pierdo Esto porque no se abre Ah, pensé que era Pensé que era La sala de boss Y es la de desafío normal Tontito Eres tontito Pero no pasa nada Vale, un segundo Vamos a entrar por aquí Sin gastar la llave That me gusta Eso Me gusta A ver cuántas bombas Me están dando, coño Ah Cerdo Toma La mosquita Vale, un snack Gracias Podría haberme pinchado ¿No? Antes de cogerlo Me podría haber pinchado Tío ¿Qué ha pasado? El cuchillo Buenas, Heriot Trampilla El cuchillo Tío Cuando entres En una habitación Te da un dado No sé qué Cómemelo No me gusta eso Vale, menos mal Que he entrado aquí ¿Esto qué es? Justice Justice te daba Cofres dorados ¿Era? Sí Pues Nos vamos a llevar esto Esta píldora Vale Vale, me he comido la caca Qué rico, ¿no? Comerte la caca Me llevo esto también Aún no voy a coger eso Ni eso Un momento Vale, eso sí Lo quiero Ay, señor Vale, tiraremos Forget me now Lo que me encantaría Poder No me vale esto ya nada Tenía que haberme pinchado Antes Tú muertos Cabrón Vale, esto Esto Mira Mother Tío Mola un montón Bueno, no es Mother Es Mom Es diferente ¿Veis? Esto es un cofre grande Ese sí es un cofre grande Pero el otro era mini Era en miniatura Muy raro, ¿no? ¿Veis? No Hostias Lo que ha montado este aquí Cabrón Me puedo pinchar No, todavía no Necesito llaves Por favor Me estoy hinchando a pasta En esta run Pero hinchándome Yo lo que quiero son llaves Ahí está Eso es Gracias Otro cofre dorado Hay un montón de cofres dorados Y los que tengo en la En la carta Dame el liberty A ver si gano velocidad De movimiento En alguna habitación Ahí está Buenas, Heria No puedo perder El corazón que me queda Porque no quiero perder El pacto Más dinero No paran de darme dinero, ¿eh? Pero me he hinchado Otra llave Gracias Mamacita ¿Qué hay aquí? Necrosis Objeto de calidad 3 Dos contenidos de corazón Dos corazones podridos Y un corazón roto Probabilidad de disparar Clumps Los clumps Dejan pedos Cuando impactan Matan enemigos normales De forma instantánea No es mal liten, ¿eh? Los pedos estos Están bien Los pedos esos Están cojonudos, ¿eh? Están muy bien Están muy bien ¡Uf! Este bief Papito Me llevaré también el cupón Vamos a reventarte Ese corazón Ese corazón no me lo puedo llevar Y voy a comprarme esto Eh, sale secreta Ah, no Soy imbécil No me vale de nada Ese corazón blanco Esto tampoco me va Bueno, velocidad de movimiento Ah, no De shot speed Fuck Es que porque tienes tantos corazones rotos Es que no le veo el sentido Voy a abrir todos los cofres dorados Que me quedan por ahí Me apena no poder abrir el cofre grande Pero es que Ya ves contadas, tío El arma de Isaac Esto está muy bien, ¿eh? Puedes re-rolear Pero Yastis también está cojonudo Dame llave, por favor Vale Vale Que mierda más grande Ah, esto lo puedo coger, ¿eh? Ey, eso es un buen combo Vale Vamos a llevarnos esta runa Y... Ya, ¿no? Porque no puedo hacer nada Ese corazoncito blanco No me vale de nada, tío Tengo nueve corazones rotos Nueve Qué locura, tío Qué locura Nueve corazones rotos Es una locura Ahí no puedo entrar La lechita ¿Me vale de algo? Pues no mucho, ¿no? Tengo buenos ítems, ¿eh? Y el necrosis Ese está muy chulo, tío Creo que es la primera vez que lo veo Tonto Uf, el BF en verdad Me ha carrileado un poquito, ¿eh? El BF se ha portado Porque Rottenbaby Mete unas hostias con las moscas Y también el rayo Y el plop Y esto No, ¿en serio? Moquetes Creo que prefiero el rayo ¿Eh? Espérate ¿Moquetes funciona con el cuchillo? Hay que probarlo, ¿eh? Ojo Esto es cojonudo, ¿eh? Vale No sé si Moquetes funciona con el cuchillo Es que el cuchillo te mata muchas sinergias Muchísimas A mí me encanta el cuchillo, ¿vale? O sea No quiero decir que es un mal ítem Para nada Es un ítem de la hostia Es Free Wind Pero es cierto que te mata muchas sinergias ¡Eh! Moquetes Vale Me da pena ir a Moquetes Porque el cable O sea, el rayo entre los estes Con el plop volando por ahí Es una buena ¿Sabes? Es una buena sinergia Le va pegando a los enemigos con el rayo Pero bueno Coño La suerte de antes la acabamos de perder Hábito Me gusta Voy a llevar esto también The Devil ¿Qué hacemos? ¿Nos llevamos el rayo mejor? Estoy por coger el rayo, ¿eh? Es que Moquetes por lo que veo Voy a aplicar muy pocos Tear Hake Nah, el cuchillo sigue teniendo el mismo tamaño, ¿no? Me voy a llevar el cable, tío Me gusta Que con esta sinergia está guapa Mmm Qué buena sala esa, ¿eh? Llego a tener un mejor ítem de activo ahí Buenas, Heria Adiós, pacto Me he posicionado súper mal Bueno, a ver Tengo un 40% 40% de pacto 60% de fe Todas las llaves que necesiten En el piso de arriba Mira dónde me están dando ¡Joder! Joder Que ha explotado todo Ha sido el rayo, ¿no? Bueno, pues nada Es que el corazón podrido no me interesa cogerlo Bueno, un podrido sí Un solo corazón podrido sí Pero tener dos no Porque de un hit te quitan los dos No me gusta eso Me sale el ángel Sí, señor Deja esto ahí Por si podemos No hay No hay No hay No hay Yo dije, a ver si hay una sala de estas De una estatua de estas De las de Confesionario, coño Gear of Wisp Supongo, ¿no? Me pica la nariz, tío Vale Soul of Isaac Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vale, pues hemos ganado la run Yo creo Tenemos cinco de año con el cuchillo Ese 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 Nos ha salvado la vida Vale, ahora el cuchillo necesita un poco más de rango Y yo necesito velocidad de movimiento Buena, Herier El cuchillo hace así, ¿sabes? De hecho, podríamos buscar ahora Salas de demonios Herier, coño Eres malísimo, pendejo Podría buscar salas del demonio Para utilizar el cupón Hostia Que el rayo de Tech Zero Busca a los enemigos Por el Holy Por el Holy Por el Sacred Heart Qué rico Uh, más daño Claro, el rayo de Tech Zero Busca a los enemigos Por el Sacred Heart Ay, Dios Cómo me gusta Sacred Heart Creo que es mi item favorito Siempre que veo Sacred Heart Digo Free Wind En el, en After Birth Era Godhead ¿Os acordáis? Uh, Godhead Dios mío, Godhead El mejor objeto del juego No sé qué Aquí hay muchos buenos objetos Muchísimos Yo qué sé Tiene Sacred Heart Tiene Salvation Eh, Redemption También Megamush Buenas Herier Rock Bottom Hay objetos que los ves Y te lo juro Se te ilumina el alma Te pones cachondo Bueno, ponerme cachondo Cuando veo tu carita Vale, aquí va a salir Magic Mushroom Ah, bueno Magic Mushroom Otro objeto que cuando lo ves Dices Free Wind Gulp Me gustan las píldoras de Gulp Horf Vale, me he comido Me he comido El cable Maravilloso Me habría venido bien En el piso de arriba O sea, me habría venido mejor En el piso de arriba Comerme el cable El corazón de hueso No me lo puedo llevar Tío Little Brimstone Si sacamos Cojoinette Sería bastante Curious Tío, tenemos muy buenos ítems Pentagrama Champion Veil BF Eh, sacred Joder, tenemos Objetos de la hostia Eh Vale, los cables No están nada mal El smelter Me podría llevar el smelter Y me hincho a trinkets Eh, los jumper cables Tengo un gulp todavía Puedo tragarme algún trinket Perks otra vez Ah, no merece la pena Comerse la calavera Gastemos esta pedazo de píldora De las mejores píldoras Por cierto Gulp Gastemosla en un trinket Bueno No No es malo Del todo Porque no es que sea Malo del todo Pero Te puede teleportar A las secretas Pero me da exactamente igual Tengo el Este azul Buenas, Heria Ah, yo pensando ¿Y el boss? Ya lo maté Vale, nos vamos Para abajo Para, 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 para Pam ¿Sabéis qué? Es increíble también El tremendo sub Que le vais a dar a este canal ¿Sabes? La suscripción La campanita El like El comentario Todas esas cosas Eso es increíble también Muy chido Muchas gracias Para, para, para Pam Tío Corazones de hueso Corazones de alma No puedo llevarme nada Me duele en el pecho Me duele en el pecho Adiós Pacto Otra vez Genier Genier Fabila Taratara Taratara Cuidado, eh Tears down Me ha quitado 1.39 Tears down Me ha quitado 1.39 ¿No? 0.26 ¿Más? Lockdown Otra de gulp Pretty fly Bad trip Tres píldoras de gulp Vale, necesito tier delay Vale, puedo morir aquí, ¿no? Si me pincho me muero, así que espérate Vamos para atrás, vamos a recular Vale Qué asco Anda ¿Habéis visto esa interacción? Nunca la había visto Si hay hogueras Y conviertes el suelo en agua Se apagan Nunca había visto esa interacción, qué chulo Nunca la había visto, honestamente nunca la había visto Bastante guay Tiene sentido, evidentemente, pero nunca la había visto Me quedo sin bombas Para, 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 para Podría Pincharme Pero No No quiero Vale, buena Hombre, a lo tonto El El ojo flotador este Quita Treinta y pico, ¿no? Quita treinta y pico Cuidado Buena, genio Voy a coger eso Más píldoras de mierda, cabrón Te corro Otro tears down Shot speed No me interesa shot speed, la verdad ¿Algo bueno? Caja de Pandora ¿Qué me das en este piso? Veinte monedas No me renta, ¿no? A ver, pude haberlo gastado aquí ¿Va a ser así? Mira, pum Bueno, esta píldora Are you a wizard Podemos meter dinero en la máquina No me va a hacer más falta el dinero, ¿no? Uno de suerte Aumentame las probabilidades Ahí está 18% de probabilidades de ángel 82% de fe Un corazoncito negro que no puedo coger Duele Créedme que duele, ¿eh? Pero duele más tener que pasar por la habitación esa de los pinchos Obligatorio, además No me gusta nada Esta Vale, ya está Uf Ha sido rápido ¿Vida? Correcto Vamos a hacer una ruta hacia arriba ¿Qué hay aquí? Serpent Kiss No entiendo por qué sigue siendo un objeto de rango 4 Porque ya no te he dado corazones negros Salvo que toques A los enemigos Por contacto ¿Sabes? Los envenenas y los matas por contacto Es una cosa muy rara serpent kiss ahora No me gusta Antes sí que era tier 4 Cuando envenenabas matabas y te da corazones negros Estaba roto Lockdown Otra de Gulp Tears Down Y Horf Espectacular Coño Tengo hambre Por cierto, ¿hace el fin de semana? No ¿Empezaré el viernes? ¿O luego el fin de semana? Sábado y domingo Me apetece mucho Hacer un directo ampliable de Isaac ¿Vale? En mi canal de Twitch Por si queréis pasaros ¿Qué significa ampliable? Pues que cuanto más apoye la gente el directo Ya sea pues con bits, donaciones, suscripciones, etc. Más se amplía el tiempo ¿Vale? Me gustaría ser un ampliable en Twitch La razón, quiero dinero ¿Vale? Entonces si Si queréis pasaros Yo aviso, ¿vale? Avisaré de cuando empiece el directo y todo eso Podríamos hacer algún tipo de desafío En plan Con racha de 10 victorias a Delirium O algo así Estaría guapo, ¿sabes? Racha de 10 victorias a Delirium Con The Lost O completando algún personaje Podríamos completar a más temas O cosas así, ¿vale? Un poco tarde, ¿no? Ay, no me quitas nada No me quitas ninguno Vamos a romper hogueras A ver si hay Puedo morirme, ¿eh? Perfectamente Vale, ¿esto qué es? Perks y Retrovision, ¿no? Bueno, perks está bien Pero me quiero llevar Gulp igualmente Espera, que no puedo ir con un corazón por útero Si voy con un corazón por útero Me riesgo a que me tengo una hostia y me muera Pues este fin de semana Sabio y domingo, chicos Podría decir la Riglock también Por si queréis jugar en algún momento Y podríamos hacer un stream larguito, ¿sabes? Jugando al Isaac Full enfermitos ¿Os parece bien? ¿Os apetece, chicos? ¿Os apetecería? Si nos apetece no lo hago, ¿eh? Vale, voy a matar primero el boss Vaya hostia Tier delay, gracias Vendas de Lázaro, tío Qué asco Me las llevo porque yo qué sé Son gratis Vendas de Lázaro, tío Qué vergüenza Es que qué vergüenza Necesito algo, ¿eh? Por favor O sea, necesito... Algo no Necesito que me quites los corazones rotos Please Porfa, quítame al menos uno Pero, tío Quítame al menos uno No puede ser, tío Me puedo morir, ¿eh? En cualquier momento Me he quedado a un corazón Y no tendría que haberme quedado a un corazón Si me pegan I'm dead Corazón Gracias Coño Me gustaría quitarme al menos dos corazones Poder tener cinco Para sentirme ligeramente tranquilo Aunque, bueno, tal como voy Cuarenta y seis horas de energía Bla, bla Es muy posible que me pase la run, ¿sabes? Tal como voy de fuerte Voy muy fuerte A Delirio no le mato con esto, pero... Voy bastante bien Vale Vale Vamos a poner una bombita aquí Me curo entero Thank you Si me puedo quitar un corazón y coger ese Espera Ahora Yo qué sé Me lo llevo Es una mierda de trinket, pero... Terrorista de probabilidad de conseguir objetos activos Que está bien para los pactos Por ejemplo Te invito a conseguir... Eh, y la urna de alma... Ah, claro Y la urna de hadas Que cogí Pero no Me recuerdo que hice reroll y cogí el Sacred Heart De verdad, estoy flipando Se me da la olla Vale, me quitas uno Por favor No puede ser, chicos Le he donado creo que seis corazones, ¿no? No puedo donarle más Porque si me pegan En el siguiente piso Muerto, ¿sabes? No puedo irme con un corazón solo Vámonos así Y... O sea, intentemos jugar bien Y pasárnoslo Con la poca vida que tenemos Para, 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 pam Para, 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 pam Esa sala deberían arreglarla Y hacer que el cofre no aparezca encima Del, del tendero Sino delante o algo así Eh, vamos a reventarte a ti Vale, ganamos un poquito de, de todo ¿Ves? Llego a estar ahí A un corazón Rip No, pero Harry Resucitas como Lázaro Si resucito como Lázaro Cierro la run No me interesa jugar con Lázaro Vamos Yo puedo, ¿eh? Yo esta mierda me la puedo pasar No os preocupéis Yo esta mierda me la paso Estoy súper fuerte Estoy fuerte como el vinagre Eh, no No voy a jugar con él Paso ¿Disparas? Por favor Vale Voy a abrirlo Porque puedo coger este Nice Despacito, despacito, despacito Esa Cret Heart Menuda Carrilea Me está pegando, eh Las cosas como son Vale Cuatro Cinco Seis Missing Poster Suicide King Suicide King Es una carta rarísima Que lo que hace es matarte Y al resucitar Bueno, si tienes alguna forma De resucitar Te da no sé cuántos consumibles Y creo que objetos también Es un objeto rarísimo Rarísimo, eh El Suicide King Es súper raro de ver Vale Le echamos un par de huevos Ni de coña Ni de coña Voy a Hash con tres corazones Si tuviera perks Si tuviera la runa de perks Perks Básicamente con perks Aguantas en lugar de tres corazones Pues seis impactos Porque te reduce el daño a la mitad Guay, chico Eh, pretty fly Nice Eosantuari Expecta No comprendo No comprendo Bueno, ya está, chicos Sin quitarnos corazones De esos Echándole un par de huevos ¿Vale? Hostia No voy a poder matar a Isaac ¿No? Bueno, sí Sí que puedo Coño Me cuesta mogollón darle Ah, mi corazón es blanco Estoy sufriendo, eh Uy, las galletas Esto es Jesucristo, eh Little chubby El pointy rip Y esto Full orbitales Y full cosas Conectadas con rayos ¿Cuánto quita el pointy rip? Joder Me muero Vida Estoy A un hit, eh Vale Estos deberían darme corazones, ¿no? Normalmente sueltan corazones Esos cabrones Me lo voy a comer Pero no me vale de nada Un corazón, por Dios ¡No! Me lo han tirado a la cara, eh Me lo han tirado a la cara No sé quién ha sido Bueno, ya que estoy Me acabo la rune, ¿no? Ey, qué smooth Esa transición Mirad Qué smooth, ¿no? La transición Tengo 20 de daño Perdón 20 de daño, tío ¿Me das algo? ¿Me das algo? Me han dado 40 píldoras de gulp Buen combate Vale, terminamos la rune Hablamos de mamá Y... Bye-bye, ¿no? Vale, por aquí no es Y mañana grabamos a Tainted Mother O sea, a Mother Esta era a Mom Mañana a Mother Vamos a terminar con esto 21 de daño 21 de daño con el cuchillo Dios, la cantidad de cuchillos Que vuelan hacia él ¿Qué me ha dado, coño? ¿Cuántos cuchillos disparo, coño? ¿Qué me ha dado, coño? Dios Me muero Nah, aguanto Pues ya estaría No voy a ir a delirio Me da por culo, ¿sabes? Jeje Vale, creo Enérgicamente Que mamá Debería tener Algo mejor O una razón Para jugarla O le quitas El Tears down O sea, pero el damage down Del cuchillo O le quitas Algunos corazones rotos O le das un pocket Item, ¿vale? El objeto que va aquí abajo O le das algún pocket Item Custom O Que valga para algo Porque tal como está El personaje No vale para nada O sea, no No es divertida No es divertida de jugar No es diferente No ofrece nada Tienes poca velocidad de movimiento Tienes poco Tier delay Tienes poco daño Tienes pocos corazones ¿Y qué te da ella a cambio? El cuchillo de mamá Que tiene uno de daño Y hace que los objetos Escalen muy poco ¿Me podría haber pasado el juego? Sí Perfectamente Pero tenía solo tres corazones No he podido quitarme Ni un solo corazón Maldito O sea, no he podido quitarme Ni un solo corazón roto He dado como diez corazones En los confesionarios Y no me han quitado ni uno No lo entiendo Creo que mamá Para que sea un personaje Que la gente quiera jugar Y rejugar Porque yo ahora mismo Juego modder Y ya está Ya no me vale el mod para nada Pon desbloqueos Yo lo digo por si me está viendo Alguien que desarrolle mods Y desarrolle personajes Es muy importante Que pongas alguna razón Para rejugar a tu personaje ¿Vale? Ponle desbloqueos O ponle algo al personaje Para que mole Porque así como está Te digo yo que no Y... Tainted modder No sé qué ofrecerá Mom's knife Y Yook heart ¿Vale? Yook heart Es el que te da corazones podridos Creo Poca vida Poca velocidad de movimiento Bastante daño Y suerte podrida Rottenlock Bueno este lo vemos mañana ¿Vale? Chicos recordad suscribirte a este canal Activar la campanita Dejar un comentario Esas cosas que ayudan un montón Y si os gusta la idea De la ampliable El fin de semana Decidmelo en los comentarios Nos vemos Un fuerte abrazo Chao ¡Gracias! Y si os gusta Chau Digarus Y si os gusta Lebo lich